Así es, ahora vamos a dar una vuelta por el mundo en este expreso internacional de primera mano. Vámonos con la información directamente con las Believers, y es que pobrecitas. Resulta que Justin Bieber anunció la cancelación de 14 fechas que todavía restaban de su tira mundial Purpose. La razón solo ha declarado que fue por circunstancias imprevistas. En los últimos 18 meses había ya acumulado 150 conciertos. Así se la sacan ahora algunos cantantes tan conchudos. Con la mano en la cintura dicen, hasta aquí llegué. Dime que ya está harto y cansado, ya quería descansar ahora sí, pero no se hace, ya estaban los boletos vendidos. Vamos con más información. El vocalista de YouTube, Bono, visitó hoy al presidente francés, Emmanuel Macron, para platicar acerca de la crisis de los refugiados y discutir nuevas estrategias en contra de la pobreza. Otro de los temas fueron los 130 millones de mujeres en el mundo sin escolarizar. Con esas acciones recibiremos a Bono con más gusto en su próximo concierto. Aquí en México, yo creo que sí. Luis Fonsi está indignadísimo. Rechaza la nueva versión modificada que acaba de hacer, ¿quién creen? El presidente venezolano Nicolás Maduro. Esta exitosísima canción, Despacito, pues ya se convirtió en una canción política. Escuchen la versión. Por la unión y la paz de nuestro país. La constituyente va. ¡Valvo! Hey, querido hermano, aquí estoy cantándote Tengo un gran mensaje para ti Es el llamado a la constituyente Que solo quiere unir al país Despacito, abre bien los ojos y mira a tu gente Oh my God, no me lo creo. De verdad está impactante. Obviamente, Luis Fonsi está súper molesto Y ahora él, bueno, pues ha negado al mismísimo mandatario el permiso Para que se utilice esta canción de manera de propaganda Durante la elección de la Asamblea Nacional Constituyente De este domingo que viene en Venezuela. Ya ven, eso les pasa a los políticos por querer hacerse los millennials. Ahora sí que no le quedó de otra. A mí no me gustó, hubieran visto la cara de todos aquí en shock Y con la boca abierta. En fin